Sigue la Campe Piquetero en la Avenida 9 de Julio para reclamar más planes y subsidios. Allí pasaron la noche y allí a esta hora siguen. Quedan 24 horas. La vigilia continuará hasta mañana y miles de manifestantes se preparan para pasar otra noche frente al Ministerio de Desarrollo Social. Y estamos en directo desde la Avenida 9 de Julio. Anabella Messina. Siguen las carpas instaladas sobre la Avenida 9 de Julio. Hoy se sumaron más, pero ahora es tiempo de las ollas con alimentos y también de las mantas para abrigarse. En instantes les contamos todo sobre este reclamo piquetero que va a terminar recién mañana al mediodía. Hola, muy buenas noches y como siempre bienvenidos a Telefe Noticias. Buenas noches país. Gracias como siempre por estar ahí, acá, nuestros títulos. Trampa para un abusador. Detuvieron al hombre que se cansó de manosear a mujeres que caminaban por los parques de Saavedra. Te vamos a mostrar cómo atacaba y cómo lograron engañarlo. Brutal crimen de un policía. Había acordado una cita por Facebook para comprar celulares y lo sorprendieron cuando estaba con su novia. ¿Ataque al voleo o una emboscada criminal? Remarcando. La inflación, pero del otro lado del almacén. Los comerciantes pierden tiempo y tinta actualizando los precios a cada rato. El increíble efecto Milojas que nada tiene que ver con un postre. Acá, allá y en todos lados. Se los llevan de noche y de día también. Ringraje no es una broma. Es la pesadilla de los timbres robados. Habrá bono para jubilados. Esto para compensarlos por la inflación mayor a la prevista. Como siempre, en un rato te contamos cuándo, cuánto y quiénes lo cobran. Con bombos y platillos, cuenta regresiva para el sorteo del Mundial de Qatar en un ratito. Te muestro el menú completo de combinaciones. ¿Te imaginás, por ejemplo, Alemania en primera ronda? ¿Vos, contra quién querés jugar? Son la pareja del momento y, claro, todos hablan de ellos. Flor Viña reveló detalles de su intimidad con Luciano Castro, pero se armó polémica y tuvo que salir a aclarar. Te lo contamos en minutos. Nuestros Héroes es un proyecto de Telefe Noticias para homenajear a perpetuidad a todos los combatientes de Malvinas. Nos propusimos crear el banco de testimonios de vida de todos los soldados excombatientes. Y aquí está, NuestrosHéroes.Mitelefe.com Ellos merecen ser conocidos, escuchados y respetados por siempre. NuestrosHéroes.Mitelefe.com Segundo día de acampe en la Avenida 9 de Julio. Y no hay acuerdo, esto es lo que hay que resaltar. Por lo tanto, se van a quedar toda la jornada de mañana. Anabella Messina, contanos lo que está pasando ahora. Y les decía, hay más carpas en este segundo día de acampe. Estamos al lado del Ministerio de Desarrollo Social, exactamente en la Avenida 9 de Julio, y sobre la calle están muy pegaditas. Ustedes lo pueden ver, las carpas. Mira, en este caso, improvisar una especie de techo. Porque, claro, ayer fue un día muy frío. Y por eso les decía también que esta es la hora de las mantas, de las ollas, del fuego improvisado también por los manifestantes. Porque cuando baja la noche, ahí es donde empieza a sentirse el frío. Mucha gente durmió, pasó la noche aquí y durmió en las carpas. Se fue a la casa, pero fueron reemplazados por algunos otros manifestantes. Entonces, mucha gente, y cada vez son más los que llegan aquí a este acampe, que ya lleva dos días, con un reclamo que hasta el momento no tiene ninguna solución. Y, claro, ahora empiezan a cocinar para poder dar de comer a tanta gente. Y saben lo que vimos muchísimos chicos, que lo decíamos ayer, que están muy abrigados, pero que en muchas esquinas de aquí, del centro de la ciudad, han improvisado para poder jugar entre ellos. Porque, claro, están con sus familias, pero ellos también, obviamente, tienen que hacer lo suyo. Acá vemos de qué manera hay algunos que ya empezaron a recostarse, porque pasan las horas y, claro, el cansancio se siente. Y es duro, les digo, lo que fuimos hablando con cada una de estas familias, lo que viven en los barrios y también el por qué están acá. Son muchos los reclamos, pero todavía no hubo acuerdo. ¿Te parece si reclamamos esos tres puntos, los motivos de por qué hay un acampe en la 9 de julio y le faltan todavía un día más? Claro, los reclamos son los siguientes. Presta atención. ¿Qué piden quienes se están manifestando allí? Uno, alimentos de calidad para comedores. Recordemos las críticas que había al exceso de polenta, como símbolo del envío de estos planes. Claro, la falta de productos frescos, de carne, de frutas. Segundo punto, que el gobierno sume 80.000 planes de potenciar trabajo. Cosa a lo que ya las autoridades han dicho que no va a ocurrir, ¿no? Duplicar el valor del subsidio de esos planes, piden. De 16.500 a 33.000 pesos en base, afirman, a la inflación. De alguna manera, la marcha ha trastocado todo este lugar, el emblemático centro de la ciudad de Buenos Aires, con los comerciantes que viven a día, día a día, del movimiento diario y que ahora tienen trastocado su fuente de ingreso. Sí, 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 intentando caminar hacia atrás, sí. Tal cual, está todo realmente muy trastocado aquí en el centro de la ciudad, porque yo les decía, las carpas están instaladas sobre la avenida 9 de Julio, pero también en las calles paralelas. Entonces, todo está revolucionado, todo el centro está revolucionado por este reclamo y por este acampe. Claro que los comerciantes también, en algunos casos, están viendo la posibilidad de vender y justamente muchos de ellos han encontrado la manera. Vamos a verlo. En medio de la marcha Hiela Campe, algunos comercios buscan la posibilidad de vender y ofrecer otro tipo de servicios al que habitualmente tienen, como por ejemplo esta hamburguesería, que con este cartel avisa que tiene agua caliente, si paga 100 pesos sin hacer cola, baños también a 100 pesos, en el caso solo de las mujeres, y además cargas de celular. Al lado, un maxiquiosco que también ofrece la posibilidad de ir al baño por 100 pesos y si querés agua caliente, tenés que pagar 100 si tenés un termo chico o 150 si tenés un termo más grande. ¿Cuánto venden el agua caliente? Entre 50, 100. Dependiendo del tamaño del máximo. Claro, porque hay termo de litro y medio y después del litro. ¿Es lo que más se pide? Sí, agua caliente, agua y jugos. El agua caliente lo venden 150. ¿Te saca una diferencia cuando hay tanta gente? Sí, 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 la venta es mucho mayor, obviamente. Y yo creo que un 50% más, sí, 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 es mucho. ¿Se vende más en días como hoy? Se vende mucho más. ¿Dejás pasar al baño? ¿Al baño con una consumición? ¿Consumición de cuánto, por ejemplo? De lo mínimo, de lo que sea. Pasaste al baño y también pediste agua. ¿Cuánto pagaste? El agua pagué 100 pesos y el baño 100 pesos. 100 pesos. ¿100 pesos para entrar al baño? Sí. Además, ¿piden agua caliente o tienen? No, no, el agua caliente también nos cobran, aparte de eso. ¿100 pesos nos cobran el baño para entrar? ¿100 pesos para entrar al baño? Sí. Y si o sí tenemos que pagar 100 pesos, si no, no debemos ir al baño. Bueno, es una foto de la 9 de julio de hoy, que cambia para absolutamente todos aquellos que viven, trabajan, ni hablar de quienes no pueden transitar en estas horas. Y que también se han visto perjudicados en sus rutinas, en su trabajo, ¿no? Aquí, bueno, hay una especie de, podríamos decir, reconfiguración de la protesta con la aparición de las carpas. Vemos que no ha sido la misma gente la que se ha quedado, nos contabas que hubo una especie de relevo entre un día y otro de protesta, pero en este caso, las agrupaciones de izquierda, piqueteros, han encontrado la manera de hacerse ver, las autoridades han permitido este reclamo, pero también hoy es difícil avizorar cuál puede ser la solución, con lo cual la conflictividad va a seguir. Es entendible que estén pidiendo un ajuste por inflación, pero están pidiendo casi el mismo monto de lo que es un salario mínimo, con lo cual daría igual trabajar que no trabajar con este criterio, que es un punto, otra parte de la polémica, que no la saco del contexto de la situación grave que se está viviendo a nivel social, donde a la gente le alcanza cada vez menos para comprar el alimento, y donde a pesar de trabajar, muchos siguen siendo pobres, porque lo que se gana trabajando no alcanza para dejar de serlo. O sea, es realmente una situación muy compleja que las autoridades tendrán que elaborar, porque también han creado la cultura del plan social, que hoy dicen que no, pero la fueron creando y sustentando. Exactamente. Lo que sí vemos es un poco lo que les contaba, este recambio no es tan los mismos que ayer, si hoy se sumaron más manifestantes y más carpas a este reclamo, y lo que les mostrábamos con respecto a los comerciantes, el tema de la necesidad de ir al baño, se ve a cada paso aquí en el centro de la ciudad. Si bien hay baños químicos, no alcanzan, son muchos los manifestantes, entre 40.000 y 50.000 manifestantes, dicen quienes están haciendo los cálculos de este reclamo y de este acampe. Bueno, les decía que es el tiempo de las ollas y del fuego. ¿Por qué? Porque claro, se viene el frío, se viene la noche, es el momento, digamos, de calentar un poco el cuerpo y las mantas a veces no alcanzan, y también es hora de comer, entonces empiezan los preparativos. La realidad es que se viven aquí escenas de lo más variadas, muchas familias, muchas mujeres con sus hijos. Aquí estamos sobre la avenida Belgrano. Bueno, hace un rato aquí se improvisó un partido de fútbol femenino, pero también escuchamos a algunos cantantes populares que han venido de los barrios. Por eso le digo que la configuración de aquí del centro cambia minuto a minuto con este acampe, al igual que también hemos visto hace instantes la presencia de la policía de la ciudad que se ha instalado justamente en la esquina de Belgrano y Lima. Hay muchísima gente, cada vez más, sí, Rodi. No, me preguntaba, ayer contamos que el ministro dice si hay acampe no hay negociación, pasaron 24 horas, que insistimos, a todo el mundo le cambia la configuración de la vida. Hoy, más allá de sostener este acampe, ¿hubo algún tipo de acercamiento o no? Hoy no. Ayer nos decían los referentes de las distintas organizaciones que sí hubo muchísimos llamados, que los sentían preocupados a los referentes del Ministerio de Desarrollo Social, pero hoy no hubo ningún tipo de llamado con respecto a, en realidad, a alguno de estos referentes de aquí, de las distintas organizaciones, como les contaba ayer, está Barrios de Pie, el Polo Obrero, el Polo Tendencia, el MST, ninguno de ellos ha recibido un llamado concreto para poder llegar a un acuerdo. Más allá de que ayer sí, hoy no tuvieron acercamiento con ninguno de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, inevitablemente calcularon que 24 horas más. Exactamente, por lo tanto, van a seguir acá hasta mañana al mediodía como mínimo. Pero quería contarles también esto que les decía, de qué manera se va transformando el centro de la ciudad, la avenida 9 de Julio. Hoy han instalado una feria sobre 9 de Julio y Moreno. ¿Quiénes son? Bueno, son quienes tienen el beneficio de los planes Potenciar Trabajo que realizan distintos productos y hacen distintas actividades. Vamos a verlos. Estás vendiendo plantas. ¿De dónde son ustedes? De Claypole. ¿Y vinieron a instalarse en medio de la CAMPE? Sí. Sí, sí. ¿Cómo? Como productivo vinimos a vender plantas acá. ¿Ustedes generan sus propias plantas, también las macetas? Sí, todo lo producimos nosotros, sí. ¿Cuánto venden, por ejemplo, los cactus? Las macetas chiquitas están 60. 60 las chiquitas y las grandes están 80. A mostrar el trabajo que hacemos, que no solamente cobramos el plan, sino que también trabajamos, o sea, para cobrar eso. ¿Vos estás vendiendo ropitas de bebé? Son ropitas que hacemos en nuestros tallercitos. ¿Dónde son? De Luis Guillón, del FOL. Y para mostrar al gobierno lo que hacemos, que somos trabajadores, no somos gente, que no hacemos nada. Seguimos recorriendo por esta feria, donde también vemos productos agroecológicos, varias verduras. Y en la otra esquina vemos que están cortando el pelo y haciendo trenzas. De hecho, hay una cola para poder entrar, hacerse las trenzas y cortarse el pelo. Bueno, una peluquería en medio de la 9 de julio. ¿Estás en el medio de la CAMPE, pero trabajando también? Sí, sí. Esto es lo que hacemos siempre en el movimiento. Tenemos una academia, nosotros somos de Varela, y ya venimos a hacer... Durante la pandemia estamos así, trabajando. ¿Vos aprendiste en esta escuela? Sí, sí, aprendí y aprendimos todas juntas. ¿Por qué decidieron hoy venir a hacer este trabajo? Para demostrar lo que nosotros estamos haciendo, que nosotros estamos trabajando. ¿Qué barrio son? De Burlingham, Burlingham Morris. Son varios, ¿no?, los peluqueros que están hoy acá. Sí, sí, hoy me ayudó él también. Estuvimos ahí un poco y un poco, así que afuera estuvimos. Minutos 10, un reflejo de esta Argentina difícil, dramática, que tenemos hoy, definitivamente, con más de un 37% de gente en la pobreza, con un número enorme, enorme de personas dependiendo para subsistir de planes sociales, con un 51% de chicos viviendo en hogares pobres. En esta Argentina, definitivamente desigual. Y donde el gobierno no está encontrando respuestas a problemas graves y acuciantes como la inflación, como una reactivación que genere en efecto empleo y que de nuevo devuelva al país al rumbo del crecimiento, porque el año pasado hubo un rebote importante. Y lo otro, la protesta social que se reconfigura. Hasta ahora, siempre que te contábamos de una amenaza de acampar en la 9 de julio, no se permitía, no ocurría, había una negociación. Esta vez es la segunda vez que ocurre en solo un mes, y en este caso, durante dos días enteros, que la arteria principal de la capital quedó totalmente cortada, porque permitieron que la gente pasara la noche ahí y las autoridades decidieron que no iban a frenar este tipo de protesta. Antes no se permitía, ahora se permitió. Anabella, nos quedamos con esta imagen dolorosa, insistimos, para todos, dolorosa imagen en medio de la 9 de julio, que insistimos, más allá de que te hemos explicado qué piden, quiénes son, qué desean, cuál es su realidad, también esta forma de protectar afecta a todos los otros, insistimos, con cuyos impuestos pagando por ahí, también se sostienen los planes sociales. No encontramos aún otra forma de reclamar y ser escuchados en la Argentina que no sea, como en este caso, complicando la vida de otros. Viejo tema en el cual la política, por ahora, insistimos, no tiene solución. Y a veces lo fomenta. Gracias, Ani. Volvemos en cualquier momento, 9 de julio, a esta hora, y serán, dijo Anabella, como mínimo, como mínimo, unas 16 horas más. Hay que ver si son 16 o más. En todos lados. Se los llevan de noche y de día también. Rinraje no es una broma. Es la pesadilla de los timbres robados. Cayó el abusador que atacaba en Saavedra y Villa Urquiza. Manoseaba a las mujeres con las que se cruzaba impunemente y terminó cayendo en su propia trampa. ¿Cómo lo atraparon, Germán Condotto? Cris Rodríguez, a medida que fueron cayendo las denuncias, se dieron cuenta de que se daba cierto patrón en el comportamiento de este detenido. Él venía todos los martes, estacionaba a las 10 de la noche su auto en la vereda, en el cordón de enfrente, y después, sobre esta vereda, que como ven ustedes, es bastante oscura, esperaba que viniera alguna mujer, alguna vecina caminando por el lugar. Cuando pasaba esto, él se bajaba del auto, la manoseaba, volvía al vehículo y se escapaba. Esto pasó durante varios martes, hasta que la policía dijo, bueno, el próximo martes vamos nosotros. Y así fue como una mujer policía se hizo pasar por vecina, vestida de civil, empezó a caminar por acá, hasta que el abusador mordió el anzuelo, cayó en la trampa y después terminó siendo detenido. Vamos a ver ahora las imágenes del momento en el que atacaba a una de las víctimas y después cómo fue el detenido. Este es el video de uno de los últimos ataques. La víctima camina sola por la vereda de la calle Guispurúa entre Larralde y Núñez, en Saavedra. Son las 10 de la noche. De frente, viene avanzando el abusador. Cuando están a punto de cruzarse, el hombre extiende el brazo izquierdo y con la mano le llega a tocar la cola. La mujer se detiene unos segundos desconcertada y después apura el paso hacia la siguiente esquina. El abusador, en cambio, sigue caminando tranquilo como si nada hubiese ocurrido y con la misma serenidad cruza la calle y va hacia donde había dejado el auto estacionado. La mujer, embarazada de 5 meses, en estado de shock, va a pedir ayuda a los empleados y clientes de esta heladería de la calle Núñez al 6000. Ella cruza medio shockeada acá enfrente. Viene para el local a comentar la situación. Acá hay unos clientes del barrio ahí sentados en la puerta. Comenta la situación y, bueno, se va para su casa. Una semana después de haber abusado a la embarazada, este hombre volvió a atacar. En el mismo lugar y prácticamente a la misma hora, la víctima terminó siendo Adriana. Esta mujer, después de ser manoseada, cayó al piso y por el golpe se terminó quebrando la muñeca izquierda. Ocurre un segundo caso de una vecina también de acá enfrente, en diagonal, casi en el mismo lugar. Bueno, le tocan la cola otra vez a este muchacho y ella cae al piso. Bueno, se lastima. Nosotros estábamos acá, sentimos los gritos, pero no... En el momento no nos dimos cuenta de la situación hasta que ella, a los 3, 4 días, nos comenta lo que le había pasado. Los distintos ataques se dieron en torno al parque Padre Mujica, en el barrio de Saavedra. Y el abusador cayó porque a la última que atacó fue a una mujer policía. Ella estaba de civil recorriendo el barrio tratando de localizarlo. Y finalmente, así terminó, detenido. Fue identificado como Ignacio Di Natale, de 21 años. Hasta el momento son dos las denuncias que tiene en su contra, pero por las cámaras de seguridad, la justicia pudo determinar que, además, otras dos mujeres también habrían sufrido sus manoseos. Un enfermo, o sea, iba una hora determinada. Todos los días de la semana, como si uno fuera a comer pizza con los amigos, todos los martes, él iba, estacionaba su auto, abusaba de una persona, si subía y se iba. Además, ¿con qué derecho que una mujer, por el simple hecho de ir caminando, tenga que sufrir un ultraje, con el peligro, como en el caso de esta joven, de caerse y lastimarse, de quebrarse una muñeca? Y fíjense el lugar, ¿no? Es un barrio de casas bajas, muy tranquilo, donde los vecinos todavía tienen la seguridad de salir a cierta hora, por ejemplo, acá a las 10 de la noche, pero la oscuridad que hay detrás... ¿Qué te iba a decir? Lo que aprovechaba justamente... Los hermosos árboles atentan con la visión ahí, ¿no? Porque luces hay o falta luminaria. ¿Son los árboles? Hay luminaria, pero como hay muchos árboles, como decías vos, Roddy, son muy frondosos, eso hace que la luz que hay sobre la vereda o que trata de iluminar la vereda no alcance como para darle seguridad a los vecinos que caminan por acá. Ahora... En cuanto a las denuncias, antes de ir a la víctima, para que sea un manoseador serial tiene que estar seguro de que genera el hábito y que nadie le dice nada, porque esto también... O sea, nadie lo vio nunca hasta que... ¿Cuántas personas atacó? No, en principio hay dos denuncias, pero ¿qué pasó? Cuando la policía vino acá y empezó a revisar las cámaras, notaron que había otras dos mujeres que habían pasado por la misma situación. O sea, que solo en estos 100 metros, detrás está la General Paz, abusó de cuatro mujeres. Hay que ver si no repitió lo mismo en otra zona de Capital Federal o en Caseros, en la provincia de Buenos Aires, donde tiene su domicilio. Y a todas, al menos en lo que se ve en las cámaras, básicamente las manoseaba, salvo a Patricia, que además de tocarle la cola como se ve, a ella le empuja, termina cayendo sobre la vereda y ella se lastima una de sus muñecas. Hablamos con ella y nos contaba ese momento. Recuperándome, ayer a la tarde me operaron, me pusieron una plata con un tornillo en la mano. A mí me atacó el martes 15 de marzo a las 10 y 25 de la noche. A mí me agarra por detrás porque él me viene a atacar por detrás. Yo estoy de espalda y siento detrás mío unos pasos fuertes como que él detiene la corrida. Me toca, yo me doy vuelta y no sé qué él hace con la mano derecha, que yo me caigo al piso, caigo de cola y apoyo con mi mano izquierda todo el cuerpo. Yo no me podía levantar, no podía ni gritar del dolor que tenía en la muñeca. Pobre mujer, por favor. Pobre mujer. Hablanos del momento en que lo detienen, Germán. Bueno, como les decía, fueron varias las denuncias, dos en principio, pero fue suficiente esto como para que la policía llegara al lugar acá y empezara a revisar las cámaras. Como vieron que se repetía este patrón, este hecho de que él venía todos los martes a la misma hora, vinieron un martes y encontraron al auto del abusador en la mano de enfrente. Entonces dijeron, este es el momento. Ahí una mujer policía que estaba vestida de civil aprovechó el momento en que no había nadie por esta vereda y empezó a caminar una y otra vez hasta que no pudo resistir el abusador, cruzó la calle y empezó a manosearla. Y ahí justamente cuando el resto de los policías que estaban de campana, escondidos, claro, esperando a que llegara el momento, fueron hacia este hombre de 21 años y lo terminan deteniendo. Ahora está enfrentando en principio dos cargos. Uno es abuso sexual simple y por el otro lado lesiones graves por el hecho de haber tirado al piso y haberle producido justamente este daño en la muñeca a Patricia que terminó operada y ahora se está recuperando en su casa. Pensaba, le mandamos un abrazo Patricia porque hay en un solo video, en una sola cámara, cuatro hechos pero solo dos denuncias. Pobre esas otras dos mujeres víctimas de un abusador porque eso es, es un abusador que lo han considerado seguramente un mal trago porque lamentablemente pasa en la calle un mal trago y la dejaron pasar. Pero te quedás con el daño de un ultraje, con el trauma psicológico de un ultraje, con el pánico del peligro en la calle y sentirte absolutamente indefensa sin que haya nadie para ayudarte. Y esta mujer que por supuesto hizo la denuncia pero quedó tirada con un dolor insoportable y teniendo que pasar por un quirófano. Ni más ni menos, ni más ni menos. Germán, una pena no haber podido hablar con la mujer policía, no lo dejó la fuerza pero agradecerle a ella también porque someterse ella también por trabajo y para otras a ese ultraje que permitió detenerlo. Digo, el agradecimiento desde acá no sabemos quién es pero el agradecimiento por su valor. Parte de su trabajo fue pasar por ese ultraje que otras mujeres habían pasado. Igual que pongan seguridad, ¿no? Gracias, Ger. Sí, o más luces en principio. Totalmente. Algo. Cortamos los árboles y se vio un poco más. Es lo básico, es lo básico para empezar. Abrazo. 40 años. La guerra se desarrolló en Malvinas pero dolió en cada rincón de la Argentina. En minutos, Mercedes, provincia de Corrientes, tan lejos de casa. Adrián Puente, cronista especial. Solo en Telefe Noticias. Aunque el secretario de Comercio diga que él no hace magia, se entiende, se ve. Vamos a volver a hablar de la inflación hoy vista desde el otro lado del mostrador. Claro, en este caso los almaceneros, que están viendo a cuánto van a poder comprar la mercadería y los aumentos que puede llegar a tener y a cuánto la venden. Mientras vos te mareas con los aumentos, ellos dicen que pierden un montón de tiempo en remarcar los precios. Hasta el año pasado las listas llegaban a los super con aumentos del 3 o 4%, pero ahora suben el 8, el 9 y más del 10. Compensamos un enero con un 10, un 12 y un 15%. Hago una empresa de galletitas que el día primero de febrero nos envió la lista con un 15% y el primero de marzo con otro 15%. Hay un fideo de una marca que yo lo vendía, lo vendo en 145 pesos. Me manda un mensaje el vendedor donde me dice que aumentó un 46%. Si yo 145 más un 46%, este fideo lo tengo que vender a 211 pesos. No se lo vendo a nadie. Estaba sacando la cuenta y bueno, es esto, ¿no? De volver a cambiar el precio. Estaba 159, ahora pasó a 189, de 235 pasó a 245. A veces el comerciante vende más barato que el precio que encuentra a la hora de reponer esa mercadería. este producto lo estaba vendiendo en 115 pesos y el mayorista la semana pasada me lo cobró 125, hoy fui a reponer de nuevo y me la cobró 129. O sea que inevitablemente yo también tenía que poner mi rentabilidad y ahora pasó a 159. En las góndolas se puede ver la superposición de precios. Acá se hace a pulso y antes agarrábamos una cartulina y volvíamos a hacerlo ahora directamente lo superponemos el precio y es cambiar todos los días si no es esto o aquello todos los días estamos cambiando precios. Con esta cantidad de cartelitos fiar es muy difícil porque en una semana te cambia. No, evidentemente el tema del fiado el de poder anotar inciertamente sabemos si nos va a pagar el 4, el 5 o el 10 porque también dependemos de cuando cobren nuestros clientes bueno, es parte del riesgo y la verdad que esto no es rentable. Claro, lo que se ve en la palabra del almacenero que está esperando si te fió que le pague el cliente y cómo viene. Te financia, no sabe a cuánto va a pagar o cuántas veces le van a remarcar en el mes. Tiene el dilema de que aparte quiere vender, necesita vender. Y hay un reacelere o sea, están remarcando más que en enero en enero pero febrero fue peor y marzo todavía más y parece que no hay milagros a pesar de las guerras y todo lo demás. Exactamente, todavía más y la expectativa que se genera impulsa a este comportamiento. El propio secretario de Comercio lo acaban de decir dice no hago milagros y como no hace milagros como los milagros bueno, algunos creerán pero difícilmente se produzcan en economía lo que ocurre admitió el secretario de Comercio es la inflación de marzo va a ser alta 5,5% es lo que se estima en promedio hay estimaciones privadas que hablan de un indicador aún mayor pero el consenso indica que además no solo más no solo en mes próximo sino también mayo y probablemente recién en junio veamos indicadores más cercanos al 3,5% estamos hablando de números muy altos que al conocerse y al difundirse obviamente generan este comportamiento porque tenés la presión real sobre los costos tenés la expectativa y tenés los pesos en la calle dando vueltas con lo cual el secretario de Comercio no solo dijo admitió que la inflación va a ser alta sino que también admitió que fracasaron las negociaciones con la industria de alimentos fracasó el consenso dijo y amenazó con multas y ese tipo de medidas pero la realidad es que los precios siguen subiendo y en todos los comercios pegan papelito sobre papelito y sigue la remarcación tremendo gracias Virginia hasta ahora vino trajeadísimo sí, sí, sí porque me parece que es parte está buscando un lugarcito ahí para el Oscar mirá en el equipo quiero acomodar en Escalones tremendo y estamos allí qué barro qué momento mañana mañana estamos a ver a ocho meses del mundial pero a menos de 17 horas del sorteo es decir con quién nos va a tocar en Catar y fíjate ya estamos preparaditos como Escaloni como el Rastón de Chala y Samuel ahí el pañuelito también un poquitito a Samuel cerrar el saco pero bueno estamos más o menos en línea una de la tarde el sorteo y vamos a ver en principio los bombos contra quién querés jugar bueno hay miles de posibilidades vamos a tener cuatro bombos de todos estos equipos te puede tocar nosotros estamos en el bombo 1 te puede tocar uno te toca uno del 2 mientras no nos tiren al bombo mientras no nos tiren al bombo qué podría pasar si nos tiran al bombo que por ejemplo nos toque un grupo complicado suponete que venís agarrás agarrás la bolilla mañana va a estar Cafú va a estar JJ o Cocha te acordás del nigeriano que estaba en todos los mundiales menos en este bueno la bolilla y suponete que te salga rival del grupo alemania bueno este sería una especie de grupo de la muerte cuál es ese grupo uno de los probables que te toque Alemania que te toque Senegal que es un equipo africano que juega muy pero muy bien y que el tercer rival salga de Gales Escocia o Ucrania recordamos que faltan jugar repechajes esto para mí es de lo peorcito que nos puede tocar mañana ojalá que no hoy ya Scaloni dijo no importa que toque en el mismo grupo que Alemania está Dinamarca que también es está Dinamarca lo tenés a Portugal exactamente pero de los más complicados Países Bajos te toca Países Bajos la ex Holanda y ay 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 agarrate pero obviamente que Alemania es el más fuerte del bombo 2 y trataremos rezaremos para que no nos toque yo hoy por lo pronto esta noche me parece que no voy a dormir porque estoy como muy estoy nervioso no se saque el traje no no estamos bien y es que en Argentina Alemania es una final si que puede decir bueno nos podemos cruzar bueno si no nos cruzamos adelante es corto en un ratito seguimos jugando y vemos a ver que sería un grupo lógico que sería un grupo accesible pero eso en un ratito no está Nigeria gracias bien no está Nigeria acá allá y en todos lados se los llevan de noche y de día también ringraje no es una broma es la pesadilla de los timbres robados Silvia Barrera es instrumentadora quirúrgica se ofreció a ella como voluntaria cuando en la guerra de Malvinas la aceptaron y fue terminó en el buque hospital almirante de Irizar su historia la narra ella misma en nuestros héroes yo soy Silvia Barrera soy instrumentadora quirúrgica agente civil y en 1982 tenía 23 años me ofrecí junto a 5 compañeras más para ir como voluntaria al hospital militar de Puerto Argentino durante el conflicto de Malvinas todo fue muy rápido la convocatoria vino a las 8 de la mañana del 7 de junio mi mamá me dijo que como yo que estaba muy interesada en pintarme las uñas en ir a bailar y ir al club iba a ir a una guerra y mi papá salió corriendo y me compró una máquina de fotos con 10 rollos de fotos era la máquina más chiquita que había en ese momento el recibimiento en el Irizar al principio fue medio tirante los marinos nos recibieron un poco altanero y les habían avisado que llegaba personal de sanidad de ejército pero no les habían dicho que éramos mujeres entonces fue todo un shock una noche el barco se movía un montón el mar se hacía que el barco se moviera mucho a 45 grados y tuvimos que hacer una cirugía durante la noche donde nos tuvimos que atar el cirujano yo y el paciente para movernos al mismo tiempo y poder hacer la cirugía el reencuentro con mis padres fue muy emotivo y mi papá fue corriendo a revelar los rollos de fotos para ver cómo eran las fotos que había tomado ella y miles de héroes más ya tienen preservado un lugar en la memoria del mundo a perpetuidad nuestros héroes es el banco de testimonios de vida de todos los excombatientes de Malvinas www.nuestrosheroes.mitelefe.com un proyecto de Telefe Noticias para el homenaje permanente otro reclamo y también otro corte en este caso en la autopista Richeri Matías ¿qué pasa? un día complicadísimo Rodi Cris desde temprano en la autopista Richeri a la altura de Ciudad Evita el corte es total por momentos en esta autopista Richeri y durante 5 minutos se da la situación que vemos en imagen dejan liberado un carril de cada lado pero seguramente en minutos más se va a producir el corte total de ambas manos durante 5 minutos también por eso hay filas de varios kilómetros en ambos sentidos ¿quiénes son y qué reclaman Matías? y hacia Seiza es un corte bastante particular miren este cartel dice queremos luz no queremos gratis queremos pagar ¿qué es lo que ocurre? es un barrio nuevo Puente 13 tienen un tendido eléctrico que hicieron los vecinos la empresa de energía dice no es seguro este tendido eléctrico no le podemos dar suministro y por eso no tienen luz y se da este corte verdaderamente tan particular son vecinos que están reclamando que se les dé luz no es un corte de luz si se quiere tradicional lo cierto es que cientos de miles de vecinos de toda esta zona sur y oeste sufren desde temprano este corte en la Richeri en ambos sentidos bueno insistimos se sostiene en una vía clave como la Richeri para unir muchas localidades del conurbano incluso de la provincia con la capital federal se sostiene desde temprano sigue a esta hora en forma intermitente este corte que ha complicado a miles y miles durante todo el día gracias Matías cualquier novedad nos volvemos a contactar habrá bono para jubilados esto porque la inflación y la fórmula de movilidad que ajusta en gran medida según inflación se suponía iba a compensar el avance de los precios pero esto no ocurrió y mientras la inflación se prevé para el trimestre en 15% las jubilaciones solo aumentarían un 12% o un 13% con lo cual se definió un bono para compensar esa pérdida de poder adquisitivo 6.000 pesos para las jubilaciones mínimas se va a cobrar en abril y en abril entonces las jubilaciones mínimas pasarán a 38.630 pesos es por única vez no se cobra en mayo en junio y así sucesivamente con lo cual este es el planteo del gobierno a partir de abril bono para jubilados obviamente con un proporcional para que no se altere toda la escala a partir de la mínima pero 5 millones de jubilados son los que cobrarían este bono de 6.000 pesos cuando se dieron cuenta que era un policía de civil lo acribillaron a balazos Giuliano y su novia estaban comprando celulares en una cita previa que habían acordado a través de facebook 6 tiros le dieron sin piedad investigan si se trató realmente de una emboscada ilusión ataque pirania y muerte Giuliano tenía 28 años y era policía federal en Tucumán desde donde había llegado hacía apenas unos días junto a su novia Janina de 25 no estaba en los planes pero la pareja se entusiasmó con la compra de 3 celulares por internet por eso se habían acercado hasta madero al 1500 a solo una cuadra del barrio ejército de los andes fuerte apache cuando llegaron Janina sintió que algo andaba mal yo le dije a Giuliano vamos amor vamos porque tengo miedo le digo ya ya tenía ya estaba intranquila miraba para todos lados ya los vio venir corriendo desde la esquina directamente a palparme a pedirme la plata a lo que yo les di un sobre blanco con papeles porque no tenía nada Giuliano se trenzó en el piso con uno de los asaltantes y en el forcejeo se escucharon detonaciones el delincuente resultó herido pero el policía también cuando se levantó tenía 6 impactos de bala a esto cuando ellos se van yo me levanto salgo para agarrarlo porque se había levantado logró cruzar la calle y se me lo cayó en medio de los disparos quedaron las casas de los vecinos dos balas entraron al living de una y una tercera hirió a un hombre de 66 años en un primer piso yo escuché los disparos salí corriendo para ver qué es lo que estaba pasando porque la mujer de él estaba desesperada pidiendo ayuda y bueno y cuando llego encuentro al fallecido yo no corrí peligro pero las dos personas que viven acá uno arrosó la silla el otro es una habitación Janina no recibió ningún disparo al ver el peligro supo cómo reaccionar su novio se lo había recordado una vez más ese mismo día siempre me dijo si en algún momento pasa alguna cosa nos vienen a asaltar o robarnos la moto el auto lo que fuese o te escondes detrás de mí o te alejas disimuladamente y te tiras al piso porque el piso es el último lugar donde chocan las balas él amaba lo que hacía qué te puedo decir siempre estaba preparado para todo porque siempre salía preparado para todo pero no creía que me lo arrebaten así tan rápido son la pareja del momento todos hablan de ellos y Flor Viña en una entrevista reveló detalles de su intimidad con Luciano Castro claro hablar de sexo entre parejas siempre es un tema delicado y lo cierto es que fueron declaraciones picantes que luego ella y tras la polémica que se armó tuvo que salir a aclarar te contamos qué dijo Flor Viña Flor Viña ama la música porque le da libertad y en eso está puesta su energía ahora en paralelo su noviazgo con Luciano Castro durante una entrevista reciente con Infobae Flor habló de todo entre otras cosas del redescubrimiento de la sensualidad de su sensualidad creo que no había no descubrí nada del sexo hasta los 25 años ¿entendés? y de su conexión con el actor cuando uno se empieza a enamorar por ejemplo a mí me pasó ahora con Lucho que cuando yo me empecé a enamorar de él y cuando él me empezó a expresar él su enamoramiento de mí decirme qué lindo este lunar que tenés acá yo me empecé a enamorar de ese lunar que por ahí antes ni le prestaba atención entonces es que creo que como con esa conexión de miradas habló de todo bajo este título y es ahí donde se armó la polémica porque la mirada fue hacia su ex Nico Ghiato por eso este tuit hace poco su ex la entrevistó por su nueva canción y ella resumió en pocas palabras porque terminaron además de dejar claro que tienen una buena relación me la paso diciendo que la verdad que siempre fuiste un amor conmigo y que la pasamos increíble después nos hicimos amigos dejamos de dar char y decimos che hasta acá llegamos ya sabemos cuál es el grupo de la muerte pero tiene que haber uno fácil también cuál y a ver suponete que mañana JJ Ococha o Bora Milutinovic o Lothar Mateau que van a ser uno de los que van a sacar las bolillas nos sacan un grupo medianamente accesible nada es fácil en el mundial pero ya tenemos ya armamos un grupito que nos gustaría por ejemplo el accesible arrancaría con Estados Unidos por supuesto hola ahí está te toca del bombo 2 te toca a Estados Unidos y decís bueno la saqué baratita ese grupo por ejemplo lo podés completar con Marruecos también accesible y Arabia Saudita quién te dice que por ahí nos toque eso y tenemos un arranque de mundial tranquilo ojo que el 8 de Arabia viste cuando empecé y aparte en un mundial como cada partida es una final después el fácil te gana y decís no era mejor Alemania y bueno te acordás el gol sobre la hora con Irán a ver por ejemplo y que les gustaría por ahí un grupo más o menos lógico algo mitad de tabla que te toque más o menos a ver Argentina como cabeza de grupo por supuesto Dinamarca pero de los del bombo 2 medianamente el equipo que por ahí le podés ganar Japón que juega corren mucho siempre pero le ganamos y después te toca Camerún no está ligeria no está ligeria siempre nos tocaba en los mundiales esta vez si extrañamos a Nigeria si por lo menos lo vamos a tener ahí en el sorteo y lo van a ver lo van a reconocer cuando lo vean a JJ un nombre hermoso para un mundial lo enfrentamos varias veces mañana va a estar sacando las bolillas una de la tarde el sorteo acuérdate una de la tarde y usted ya está preparado como yo estoy como vestido como el cuerpo técnico ahí escalón y me dijo estás bien duerme así mañana le pasa una plancha encima bueno a ver me pasa mirá escuchá tremendo en un ratito en un ratito les traigo una historia hermosa de un chiquito que le hizo un cuadro a Messi y Messi le dijo vos lo hiciste y se lo terminó llevando en un ratito nada más bien ahora hacemos una breve pausa y ya regresamos 40 años la guerra se desarrolló en Malvinas pero dolió en cada rincón de la Argentina hoy Mercedes provincia de Corrientes tan lejos de casa Adrián Puente cronista especial solo en Telefe Noticias prestale ahora mucha atención a este mapa que te vamos a mostrar nuestro primer informe de Malvinas a 40 años de la guerra tuvo como escenario a Puerto Madryn la ciudad que abrazó a los soldados antes del olvido tan injusto y después pasamos a Punta Alta que fue la ciudad del duelo es del duelo eterno y anoche te mostramos a Puerto San Julián allí lo tenés el nido de héroes donde vamos hoy a Mercedes provincia de Corrientes 2.502 kilómetros separan esta ciudad de las Islas Malvinas prácticamente toda la latitud de nuestro país del territorio nacional por eso titulamos tan lejos de casa a nuestro cuarto informe especial tan lejos de casa estuvieron los soldados correntinos que vivían en una zona calurosa y los mandaron a combatir a 15 grados bajo cero una desventaja extra para todas las que ya tenían y esa es la historia que hoy nos va a narrar Adrián el señor Adrián Puente Adri ¿cómo te va? ¿cómo andás? ¿cómo fue ese viaje? muy bien muy emotivo estamos hablando del medio del medio de la provincia tierra adentro ¿sí? y pensaban tan lejos de casa ¿no? y se van a dar cuenta en los testimonios que esto empieza en Mercedes en el corazón de la provincia pasa por Paraná baja a Buenos Aires baja a Puerto Madryn y de pronto va a Malvinas cuatro climas y la misma ropa granjeros que los bajaron del tractor y los subieron a un tren y que de pronto sin decirle dónde iban más que vamos al sur se encontraron de pronto en una trinchera en Puerto Madryn esto es en Puerto Darwin esta es la historia resumida sintética de lo que han vivido más de 700 soldados que pasaron de trabajar en el campo a pelear en el frío polar pensaba que reconocieron se encontraron con su propio país para llegar a darlo todo por la patria y que muchos lo volvieron y muchos familiares a esa vez Cristina esperaron en una estación que hoy ya no existe una estación de tren que se pulverizó en los 90 que queda hoy como mudo testigo de esa realidad un museo y un zambódromo porque en eso se convirtió aquella estación de tren y muchas familias han estado y madres en particular han estado esperando décadas poniendo la misma reposera el mismo banquito cada vez que anunciaban la llegada del ferrocarril a ver si en algún momento ese hijo desaparecido volvía qué triste cuánto dolor allí vamos Mercedes corrientes tan lejos de casa y sin embargo lo dieron todo el regimiento número 12 de la localidad de Mercedes en la provincia de corrientes fue una de las instituciones militares más importantes del país hoy se llama grupo de artillería de monte número 12 aportó una enorme cantidad de soldados y se fueron vía Comodoro Rivadavia y a mitad de camino se dieron cuenta que el principal enemigo no eran los ingleses en principio era el clima acá estamos con un promedio diario de más de 30 grados y el combate en Malvinas proponía nada menos que temperaturas bajo cero y vientos huracánados superiores a los 60 kilómetros por hora los bravos de Malvinas como cita esta leyenda tienen su cenotafio aquí en el regimiento número 12 con la vestimenta de época para que tengan noción de contexto de cómo los soldados argentinos combatían y especialmente los correntinos en Malvinas y aquí tenemos cada una de las columnas que lamentablemente recuerdan las peores consecuencias de la guerra 33 personas que salieron de aquí no volvieron fallecieron un centenar terminaron con consecuencias de la guerra y fue como decíamos posiblemente una de las instituciones militares más importantes porque aportó más de 700 soldados uno de ellos fue Hugo gracias por recibirnos muchas gracias a vos provisitano ¿te acuerdas cómo empezó todo Hugo? ¿cómo fue aquel momento en que te dijeron al camión a la guerra? bueno yo hice el servicio militar en el año 81 y el 2 de abril mi padre me avisa que se levantaba temprano para ir al campo que se tomó la Malvinas y el día 6 y ya me llegó la citación que me tenía que presentar a mi unidad y ahí toda la preparativa para irnos al sur y yo no conocía yo hasta Buenos Aires nunca más pasé ¿y en qué momento te enterás que era Malvinas? bueno eso ya fue en Comodoro Río Adavia ya cuando la orden que teníamos que pasar a Malvinas con el regimiento 12 ¿y con qué te encontraste? y bueno el frío el primer día que bajamos el frío el viento el agua nieve ya era otra cosa ¿no? que nunca la primera vez que fui al sur ¿no? ¿podríamos pensar que fue el primer enemigo el frío? y yo digo que también ¿lo padeciste? sí el frío lo padecimos bastante ¿qué te pasó? y bueno tuve el principio de congelamiento la mayoría los pies están mojados ¿no? horas de trinchera horas de trinchera mojado lluvioso por ahí sí y filtraba a veces nuestras posiciones dentro de tu batallón tus compañeros algunos perecieron los viste caer en batalla me tocó salir a juntar a los compañeros y este fue el momento más doloroso ¿no? que no nos podemos olvidar ¿cómo los recordás? mira yo hace 10 años empecé a armar un museo de Malvinas privado mío y ahí le rindo homenaje a todos ellos perdona tranquilo Hugo tranquilo tranquilo Antonio recibió la noticia de tener que ir a Malvinas en ese lugar no estuve me dieron franco un fin de semana un viernes de tarde le avisan a a mi mamá de que entramos en guerra le miré le digo en guerra sí me dice que Malvinas no sé bueno le digo voy mañana y y fue así dormí un rato en mi casa y al otro día me levanté y caminé porque ya no había más vehículo para atraernos ¿estabas preparado para el combate? no teníamos intrusión pero muy poca intrusión de combate Antonio ¿qué pasó con el frío? el frío fue lo más duro que nos tocó porque si bien teníamos nuestros abrigos pero fue un cambio total acá en pleno invierno usamos un rato la campera y tipo ocho y media nueve de la mañana ya nos estamos sacando todo porque aparece el sol y allá no allá era las 24 horas frío total aparte de la neblina el viento la llovizna que nos tocó todo el tiempo que estuvimos allá tuvimos que adaptarnos al lugar buscar cómo refugiarnos cómo darnos calor entre nosotros ¿cómo hacían? hicimos pozo de zorro de dos metros por dos metros y meternos adentro y nos cubríamos con el pasto que había hicimos como un techo y nos quedábamos adentro exactamente desde este mismo lugar hace 40 años salían varios camiones con más de 700 soldados con el destino hacia las Islas Malvinas previo paso por la estación de ferrocarril de Mercedes y Comodoro Rivadavia esta foto es emblemática porque tiene el nombre de Mercedes el nombre de la estación de ferrocarril que en 1982 en este tren que vemos ahí recibía soldados de Malvinas y aquí están los primeros soldados las manos que se extienden para saludar a nuestros soldados hay euforia es un día es un día de fiesta para Mercedes tu nombre y apellido por favor de donde sos Mercedes corriente de Mercedes todo el pueblo nos están esperando ustedes felicitaciones y muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros muchas gracias aparece otra foto con un joven soldado que responde al nombre de Hugo este joven soldado hoy saludado por todos en aquel momento es este señor Hugo gracias ¿cómo saliste de acá? ¿miedo? no angustia incertidumbre no sabíamos nada de la guerra éramos tan jóvenes no sabíamos nada de la guerra un día llegó de arriba que teníamos que alistar nuestras todas nuestras mochilas y ahí a partir a la malina y allá llegamos y vio que allá cambió el clima hacía mucho frío ¿saliste de acá con calor como hoy? un calor y llegamos allá con un un clima muy frío y ahí nos fuimos al helicóptero de Montequén y ahí seguimos de marcha hasta Puerto Darwin ahora esta foto Hugo es muy representativa vías del tren que ya prácticamente no están que son un recuerdo un tren que venía con vos adentro lleno de soldados lleno de soldados gente que te saludaba gente que te reconocía ¿quiénes te están saludando ahí? es la gente de acá cuando nos están ¿el pueblo? sí la ciudad cuando nosotros bajamos ya está lleno de gente muchísima gente familiares que esperaban como lo vemos aquí y como lo vemos aquí muchos familiares no se encontraron con quienes estaban esperando porque muchos no volvieron ese es el ejemplo de la familia Ábalos estuvieron esperando aquí durante mucho tiempo Ramona ¿quién era Omar? Omar es mi hermano más chico que se fue a la Malvina y no volvió tus abuelos esperaron muchas veces acá vinieron muchas veces a esperarlo ¿qué sucedió? mis abuelos vinieron cuando llegó el primer tren con sus compañeros que prácticamente vinieron todos vinieron a esperarlo y en el primer tren no bajó volvieron nuevamente al próximo tren pasó lo mismo otra vez en el silencio y sin sin la presencia física mis abuelos se levantaban todos los días temprano abrían las puertas y ventanas esperando a que él entre por la puerta vos Ramona pudiste vivirlo eso esa experiencia tu mamá puertas abiertas ventanas abiertas y siempre esperaba ella a su hijo ellos le buscaron todo por chaco todo lo buscaron porque le decían que estaban en el chaco que ese hijo en el chaco nada el sufrimiento de ellos el ver esa tristeza en sus ojos y el preguntar y que no te respondan nada porque hablar de Malvinas era un tema que traía tristeza a la familia por lo tanto no se hablaba entonces empecé de a poquito a preguntarle a ella que te contaba una palabra y lloraba mis abuelos nunca nada lo único que recuerdo de mi abuela es que ella guardaba siempre cosas para mi tío guardaba en sus bolsillos caramelitos que a él le gustaba Omar el tío de Mercedes es uno de los soldados caídos en la guerra sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense en el cementerio de Darwin en el año 2018 cuando vinieron avisaron a nosotros que sí que realmente encontraron el cuerpo él y que está allá en Malvinas y que ya ya está enterrado como tiene que ser por lo menos sabíamos qué pasó con él 37 años sin saber qué le había pasado a su hermano y tan lejos de casa quedaron para siempre en casos como este siempre en casos como este Ramona nunca había hablado de la guerra y nunca más había hablado de su hermano como lo vimos recién Dios mío pudo quebrar ese silencio en esta entrevista con su hija al lado vos sabés cómo se enteró de la muerte de su hermano en su familia no se hablaba fue hermetismo total silencio absoluto cuando identifican los restos por los exámenes de ADN de Antropología Forense del equipo argentino un vecino a 200 metros del campo donde ellos trabajaban había combatido con Omar y tuvo siempre la verdad pero como nunca le preguntaron nunca se lo contó nunca se lo contó 37 años después supieron que Omar murió en una trinchera al lado de ese otro soldado que después siguió trabajando en el campo como si nada hubiera sucedido cuando el dolor hace de alguna manera el sentimiento de lo innombrable de lo tan profundo tan desgarrador que no se puede ni siquiera poner en palabras mirá se llevaron pibes del norte al sur además de genocida y todos lo que sabemos de los militares de la junta eran malos militares eran pésimos militares ni eso hicieron bien mandaron a pibes a morirse de frío le preguntaste a todos cuál fue tu peor enemigo ¿alguno te dijo los ingleses? no para entender la locura una sola un pequeño pueblo que aportó con su regimiento la mayor cantidad de soldados nos demuestra parte de esa locura que demuestra lo que fueron lo que fue la junta militar ¿sabés Cris? ¿sabés Roddy cuál fue la conclusión de esto? dicho por veteranos los ingleses tuvieron códigos de guerra y hasta los ingleses operaron en carne viva a más de un soldado argentino tomado prisionero los dos principales enemigos que tuvieron por lo menos muchos de los sobrevivientes de este regimiento número 12 en Mercedes en Corrientes el frío y los oficiales de tropa los maltratos el desprecio gracias Adrián placer gracias Adrián placer los héroes merecen este homenaje Telefe Noticias Especial este sábado a las 20 son 21 a 18 de este jueves y esta es la imagen en vivo de este segundo día de acampe en la 9 de julio que creció en cantidad de carpas en relación ayer y falta una jornada completa de protesta por ahora sin acuerdo a la vista Anabella sin acuerdo y eso es lo que hace que sigan llegando más y más manifestantes aquí sobre la avenida 9 de julio y escenas que se repiten desde ayer este es el horario de la comida es el momento en que cada uno de los manifestantes encuentran su espacio su lugar para poder comer para poder calentar un poco el cuerpo abrigarse con esta comida y estos guisos que han preparado aquí sobre la avenida 9 de julio hay cada vez más y más carpas que se van instalando y es de la gente que va llegando justamente para pasar la noche como les decía si bien hay algunos que se fueron a sus casas la mayoría de los que están acá pasaron la noche ayer y la van a pasar hoy es por eso que prepararse para ese momento tan difícil este es el instante digamos para poder acobijarse y para poder pasar una noche que otra vez va a ser fría como la de ayer gracias anabella la imagen de la 9 de julio ahora la política sin respuestas a una situación que afecta absolutamente todos a unos y a otros hacemos una breve pausa no te vayas la población civil se torna en Ucrania cada vez más urgente en un escenario aún dominado claro está en una guerra pero más esta por la incertidumbre incertidumbre que además tiene en medio confusas y engañosas señales que ya no permiten creer que Rusia quiere la paz o quiere dar marcha atrás y aquí en Mariupol la ciudad más castigada la crisis humanitaria se multiplica y al menos se están permitiendo corredores humanitarios se juega mucho allí de lo que puede pasar en la continuidad de un escenario de guerra larga de desgaste porque en las próximas horas se va a confirmar si efectivamente habrá o no un alto el fuego en ese lugar en esa ciudad portuaria que es tan importante si se cumple con esto como se prevé puede haber un inicio de una etapa diferente en una nueva fase para la guerra en este lugar van a ingresar camiones de ayuda humanitaria se está preparando la Cruz Roja que está en una ciudad muy cercana para brindar asistencia a quienes deciden quedarse y sacar a las personas que deben ser evacuadas sin dudas obviamente en una situación de emergencia absoluta miren como se están preparando los camiones de Maripol yo soy Lucille de la ICRC y hemos llegado en Zaporije estamos aquí porque realmente esperamos poder facilitar la pasión para los civiles desesperadamente que quieren ir a maripol estamos aquí con dos truques de asistencia esperamos que también podamos tener asistencia en y en estos truques hay comida medicina para los civiles que decidan estar en maripol y que necesitan ser protegidos y también tener ayuda humanitaria son 46 camiones allí lo vemos se están preparando para entrar a la ciudad si obviamente hay garantías de seguridad que es lo que se está reclamando y hay una denuncia de último momento del gobierno de Ucrania que dice que 12 de esos 46 camiones ya fueron asaltados por tropas rusas lo cual habla de la complejidad de la operación los camiones humanitarios bueno acá está dicen y manifiestan buenas intenciones pero luego atacan en la forma más artera y traicionera mañana nueva ronda de negociaciones ojalá se abra un canal de esperanza para esta trágica guerra humanidad humanidad sacar a la gente que quiera irse para no morir ahí humanidad nunca la hubo claramente gracias Guille hasta luego y mañana empieza a jugarse el mundial de Qatar a la una de la tarde el sorteo con bombos y platillos esperamos que nos toque un lindo grupo para dentro de ocho meses ahí en Qatar se viene el sorteo estamos todos ansiosos y tratemos de dormir esta noche mañana alrededor de las dos tres de la tarde ya sabremos con qué equipo nos toca en el grupo inicial en la fase de grupos ojalá que sea algo medianamente accesible a ver noticiero de la gente claro mañana a una de la tarde vamos a estar acá y después analizaremos claro que sí a ver videos no sé si es para frac el tiempo sí, sí, sí es abrigado sí, está bien no vamos a estar mal el grupo de la muerte es el frío para nosotros justamente para los que no nos gusta salvo a Cristina que le encanta pero bueno vamos a contarles cómo se viene este viernes todavía frío pero no tanto podríamos decir porque ya las mínimas empiezan a recuperar de a poco el viento empieza a rotar al norte y otra será la historieta sí, vamos a contarles entonces que arrancamos con una temperatura de nueve grados está frío sí, estamos todos de acuerdo que está frío pero no tanto como hoy que tuvimos el día más frío en lo que va del año que fue siete ocho aclaro esto no es el día más frío del año sino en lo que va del año fue hoy siete ocho veremos cómo se supera y en qué momento hablamos del mediodía una temperatura de diecisiete de diecinueve grados perdón con buen cielo buenas condiciones en el cielo mayormente despejado está todo bien claro y después empieza a trepar para tocar los veintidós en la tarde claro que sí ligera nubosidad es un día para todos los gustos y es todas las estaciones en un solo día arrancamos con frío después la amplitud térmica nos lleva a veintidós el momento en el momento el momento en que la camperita decís y ahora qué con esta campera día a la noche qué hago con esto qué hago con esto pero es innegociable vale que llevarla día a la noche vuelve a ponerse la camperita quince grados cielo despejado buenas condiciones cielo claro así que seguimos sumando días lindos pero también días fríos frescos bien gracias a ustedes gracias Roche vivieron amaron sufrieron ganaron y perdieron sus vidas están llenas de virtudes defectos y secretos entre alegrías y tristezas construyeron experiencia y sabiduría y hoy nos cuentan sus historias los espero en he vivido he vivido mañana a las 20 solo en Telefe Noticias no te vayas y después el primero de nosotros obvio y entonces MasterChef qué bueno porque las sombrillas están que arden claro que sí todo por hoy así es pre viernes pre viernes ya no más ahí así están las cosas país ya lo sabes un placer hasta mañana no te vayas no te vayas no te vayas Gracias por ver el video.